El último bloque de esta noche de Vengan de Uno Esta noche de juegos Subime la cortina, subime la cortina ¡Eso! Tenemos bailarinas, tenemos bailarinas de fondo Gran cortina, gran cortina para estos juegos que se vienen ahora Esta noche de juegos, voy a dar el teléfono, voy a dar el whatsapp Por si hay alguien que está ahí, que puede jugar desde su casa Es el 11-58-15-0199 Te lo repito, 11-58-15-0199 ¡Sí, Susana! Revolvé bien, revolvé bien, nena De abajo, nena, de abajo, nena, que se te vea el culito Bueno, chicos, a ver, contame, Pablo, de qué... Tengo preguntas Uy, 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 más preguntas que respuestas El simple juego de preguntas y respuestas 10 puntos por pregunta Bien, pero vas a notar ahí el puntaje porque acá... Mirá, mirá, la tabla Hizo una tabla, Pablo Perdón, hay una tabla hecha con una viromen No, sacaron una foto Es un Excel Muy poco profesional esto Es el nuevo Excel, es el 2016 El 2016, no, claro Un Excel manual que lo... Llegó el ajuste, ¿no? Llegó el ajuste Lo estoy subiendo al Instagram de Vengan1, que es Vengan1 Sí Acá, con esto comprobás que empiezan los tres en la misma posición, en igualdad de condiciones Claro Y se vienen... Sale Medina de fondo en la foto Se vienen cuatro preguntas para cada uno Opa Tienen ¿Que son personales o podemos pulsar el pulsador que tenemos acá en la mesa? No, son personales A la puta Ah, está medio complicado No son personales, sino que ustedes eligen un número y yo les digo que pregunta es Bien Del 1 al 19 Sobres mágicos, ¿no? Sobres mágicos 10 puntos dije, para si adivinas la respuesta Sí Y tenés tres pistas Ah, bien Y cada pista te resta dos puntos Te resta dos puntos Dos puntos Te resta dos puntos cada pista Es como a Chicago, te resta dos puntos Claro, ese es el premio Chicago Las pistas Chicago Empieza el señor Alandías, que lo tengo a mi izquierda, como siempre, de trosco Olis Contame Del 1 al 19 17 La desgracia La desgracia Dale, dale Vamos a meter el ritmo, ¿eh? Un poquito ¿Dónde juega Rivail Rodríguez? Dame una pista Dame una pista Es negro, pero uruguayo Pista, lo Lapa Pero me dio una pista de Lapa, chicos ¿Qué es esto? Estás jugando en Nacional, no lo sé Nacional de Uruguay No, 0 puntos Opa Juega en el León, 2ª División de México Pero ¿cómo iba a saber? Es dificilísimo, boludo Lo podés saber Claro, tenés que estar más atento O podés pedir más pistas Mala mía Podés pedir más pistas ¿La segunda pista cuál era, por ejemplo? Por ejemplo ¿La segunda pista cuál era? Para sacar a un León de 2ª División País México Tercera pista, 2ª División Claro Está bien, claro Si no sacas a León es obvio Es como ferro, digamos Es el León Bueno Cufaro ¿Número? Para que voy a tachar la 16 Me voy a preparar 17, 17 17 17, 17 no Cualquiera que sea Del 1 al 19 El 17 no El 2 El 2 ¿Cuántas personas murieron en Puerta 12? Ufff Eh... Dame una ayuda Más que en Costa Salguero 15 No 71 Te quedaste corto, eh ¿Y cuál era la otra pista, por ejemplo? ¿La otra pista cuál era, boludo? Por Dios La 2 era menos que en Hiroshima Y la 3 era clave Porque eran más de 70 Tacho Tachamos la 2 Del 1 al 19 Vamos, Fede Del 1 al 19 No, la 2 y la 17 no La 5 La 5 En gimnasia y grima ¿De dónde juega Luciano Leizamón? Gimnasia y grima de... Pista No es la plata Otra pista más No es Jujuy Dale La última pista No es Buenos Aires Jujuy a terapia Gimnasia y grima de... De Jujuy Te dijo que no Se inundó todo, dale Es fácil esa De Entre Ríos Claro, Concepción del Uruguay Pero bueno, me sorprende Pero yo si no te escucho, forro 0 a 0 0 a 0 Por lo tanto, Gimnasia y grima Tiene 7 libertadores para... Alan Díaz Vamos de vuelta, dale Vamos con el 4 Vos estuviste pispeando, me parece Obvio, papá 4 Dígame ¿Quién es el puntero de la B Nacional? Este es fácil, es fácil, es fácil Dame la pista No es Huracán No, para nada El Huracán está en la primera, bro Hay que saberlo, es... Dale, dale, dale Qué suspenso, loco Patronato 0 puntos, no, no, es talleres Talleres de gorro De remedio de jalada Tenía que no era limpo y tampoco era gimnasia Tachamos la 4 Cufaro Vamos, vamos, estoy listo ya Están todos en 0 Acá sumo, acá sumo 1 al 19 1 ¿Quién es la novia de Ackman? No, dame una pista No es Pavone Otra pista Es Rubia Milita Bora No Belina Pitra Mirá, güey ¿Cómo lo sabías? Era accesible esta o no Totalmente Vos la sabías Más que la de gimnasia ¿La tercera cuál era la tercera pista? No es el mismo Federico Perdón Era buena esa pista Te la iba a dejar anexar si querías Dale, dale Pedí, pedí vos La 6 La 6 ¿Qué club dirige JJ López? Pista No está en zona de descensos Talleres de corvo No Juventón terriano Sí, para hacer un programa de fútbol Nadie sabe un choto acá Es que no es de fútbol Es hermoso Es de fútbol, total Alan Díaz Vamos con la 7 Sí, qué mal que estamos, eh Esta es muy fácil, eh Con esta ganás Vale, matame, matame ¿En qué barrio queda la cancha de San Lorenzo? ¿En qué barrio queda, eh? ¿En qué barrio queda la cancha de San Lorenzo? ¿En qué barrio queda la cancha de San Lorenzo? ¿En qué barrio es? Pista Pista Para qué barrio quiero Busco subursales Pista, necesito pista No es bueno ¿La otra pista? No tiene varias sucursales Me mató, boludo Terrible ¿Puedo adivinar la otra pista? Tira una pista más si querés Tacho la mía y... Se vende droga La casa de Osvaldo Costa Salero Digo, bajo flores Es flores técnicamente hablando Pero se la vamos a dar Gracias Se la vamos a dar Seis puntos para Alan Con la pista que le di también, boludo ¿A qué? No, seis no Resto seis Cuatro 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 Cuántas rondas son Cuántas rondas faltan Cuatro Faltan Un y media ¿No estamos? Dale, no, no Dale, tranqui Dale, tranqui Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Un número, un número ¿Cuánto era del uno al... Diecinueve Quince Apá Opa Eso me... Me complicó La puta Que lo malo me está Está lista ¿Quién es Benedetta Massa? Tengo idea Pista Nada que ver con Sergio Otra Nada que ver con Valeria No, no, no No tengo respuesta para eso No tengo respuesta ¿Tercera? Dale Tiene los mismos mundiales que Messi No, no sé quién es Júgatela Benedetta Massa ¿Qué te suena? ¿Qué puede llegar a ser? La novia de algún jugador Sí Caliente Tibio De... No sé De... Pellerano La novia de Pellerano Ex novia de Osvaldo La italiana La italiana Que fue a dar la 25 Con Benedetta Massa Señor Señor Fede Diecinueve Diecinueve Hoy está gano ¿Cuántos dedos perdió Toranzo? Tres Excelente 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 Rápido Sin pistas Sin pistas Diez puntos No tenía pistas De volea Bueno, no tenía así Cinco, cuatro De volea la agarraste Increíble De tres dedos De tres dedos Diez puntos Lo chelo Lo tenés que dar vuelta Dámelo Dámelo Lo hago mierda Vení, vení Vení Tres ¿Quién es el técnico de estudiantes? Uy Todo adentro, eh Qué jodido Mario Dame pistas No es Bilardo Dame la otra pista Es Petizo Y no es Veriz Es una rima Chicos Es una cargada Esto es poco serio Voy a tirar las pimientas Me parece La tercera pista Juega las toninas de vacaciones No sabe eso ¿Dónde chequea la información este pila? Vivas Nelson Vivas Sí Muy bien Lástima que llevaste a ocho nada más ¿Cómo ocho? Y cuatro puntos Anda cagado Yo tengo chance de alcanzar Sí, con un diez Con un diez lo alcanzás Y me falta la última a mí A ver, vamos a ponerle más dinámica Dale Número Catorce Vamos a sacar esta Catorce ¿Cuál es el club con más descensos? Qué fuerte Pista Nunca lo dirigió JJ López Huracán tiene que ser No Quilmes Era fácil Esa la sabía ¿Vos la sabías? Sí ¿Qué tengo que contestar para ganar? Ya ganaste igual Conteste Decime Está clasificado El número ¿Cuál me queda? 16 Pero no miré la respuesta Estoy viendo que el número faltaba ¿Dónde juega? Brainer Bonilla Mirá, justo de boca Bonilla ¿Te agarré? Brainer Brainer Pista En una provincia argentina ¿Juegan Rosales o Entral? No Defensor Sporting de Uruguay Una provincia Joder 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 Joder